Porque una cámara de seguridad captó el momento en el que una pareja, vean ustedes lo que hacen, se llevan ese perrito que deambulaba por la calle. Vamos a observar primero cómo este chofer retrocede su marcha y frena su vehículo para llamar al cachorro, ¿no? Porque ya lo había visto, ¿no? Ahí está este taxista, imaginamos, ¿no? En este vehículo blanco que para y se da cuenta del perrito, ¿no? Que estaba caminando ahí solito. La mujer que lo acompañaba es la que baja para cargar al animal y llevárselo. Bueno, este animal no es un animal callejero, este animal tiene dueño, ¿no? Y si bien ha debido estar mejor cuidado con un collar, con una cadena, eso no significa que alguien pueda venir y simplemente cargarse, no vamos a pensar de que es alguien de buen corazón que seguramente pensaba que estaba perdido y se va a comunicar de inmediato a las autoridades para informar que han encontrado a este animal.